Hola amigos de TechCetera, hoy les tenemos una sorpresa inmensa de la mano de Fernando. Él se va a presentar, nos va a contar qué hace en BTA Plus y dónde está. Hola Felipe, ¿cómo estás? Pues mi nombre es Fernando Ararat, yo soy director de marketing para la marca BTA Plus y les cuento que, y te cuento, que estoy desde el CES de Las Vegas 2024, la feria más importante de tecnología en el mundo. Estoy muy contento de poder contar de ahí con sus hijos. Bueno Fernando, cuéntenos, primero que todo, las novedades. ¿Qué tiene BTA para este año? Pues, como te he contado, BTA Plus es una marca de domótica y automotriz con base en Colombia, pero, como sabes, ya la tecnología no tiene origen. Estamos actualmente en 7 países y el objetivo de este año es llegar a 10 países incluyendo a Estados Unidos. ¿Qué tenemos de lanzamiento? Específicamente tenemos productos amables con el medio ambiente, que son productos de paneles solares para cámaras con paneles solares. También tenemos cámaras 4G, que ya no dependen del Wi-Fi. Y también tenemos cerraduras inteligentes, pero más allá de las cerraduras inteligentes, digamos, pasando en el medio tú, en la que está al fondo, es una cerradura con reconocimiento facial, que tú puedes ver ahí, que cerramos con lo que estábamos ahorita. También aumentamos nuestra línea de productos de mascotas, de productos para cuidar a esos animalitos que sufren después de la pandemia cuando nos fuimos. Ahora tenemos muchos más productos inteligentes para ellos. Y, por último, el último lanzamiento que te estoy contando es el VTA Plus Storage, que es el almacenamiento en la nube de todos los videos de las cámaras inteligentes. Entonces, ya no dependemos de la SIM, sino que ya tú compras el servicio que va a estar, digamos, porque se lanza a final de este mes con 10 mil pesos. Tú vas a poder almacenar la información con dos cámaras. Así se, digamos, desafortunadamente la pueden robar, pero siempre tu información va a estar guardada en la nube. Esos son los lanzamientos, pero como quieras, si quieres te hago un paneo, te voy mostrando o te voy contando. Buenísimo. Y cuénteme, Fernando, ¿cuál es el producto al que usted le apuesta, al que usted dice, este realmente va a ser ganador este año? Yo creo que, digamos, aumentar los productos de cámaras inteligentes con servicio solar es algo muy bueno, porque, digamos, la dependencia de la iluminación y lo que queremos nosotros es el cuidado del medio ambiente, creo que nos ayuda muchísimo. Pero hay algunas camaritas muy chéveres, si me permites, la muestro. Claro que sí. Que normalmente te va a gustar. Vaya mostrándonos, nos parece súper chévere. Bueno, entonces voy a revisar acá cómo le doy la vuelta a la cámara, ya acá, listo. Pero inicialmente te voy a mostrar este, digamos, estoy aquí al frente de los productos para mascotas. Este es un comedero un poco más pequeño, digamos, el que tú ya conoces, digamos, del año pasado. Es muy parecido, solamente que tiene un diseño muy diferente. Este es un juguete. Realmente es un juguete porque es un lanzador de snacks para mascotas. Entonces, vas a usarlo con las snacks, ¿sí? Y puedes vigilar a tu mascota con la cámara y te lanza los snacks dependiendo, digamos, de los premios que le debas a tu mascota. Entonces, es algo muy lindo. Es un producto muy bonito porque, digamos, no lo teníamos y llama mucho la atención, ¿no? Este también es el nuevo comedero de mascotas. O sea, así está. Tú lo puedes, yo no estoy haciendo manual, pero la idea es que tú lo programas a través de la aplicación. Y lo bueno es que ya las posiciones están divididas. Entonces, tú puedes colocar producto seco, producto húmedo y programar la fecha, digamos, la hora, perdón, y la cantidad de acuerdo al tamaño de tu mascota. Es algo muy bonito porque mira cómo va girando. Entonces, todo el tiempo va a estar como actualizando el consumo de los productos del tamaño específico y del, digamos, lo que decíamos, producto seco o producto húmedo. Este es una, a mí me parece una locura, me parece muy chévere. Este es un comedero para aves, ¿correcto? Pero la particularidad es que tiene una cámara inteligente y esa cámara inteligente está alimentado con iluminación solar. Entonces, es para exteriores. Tiene su cámara y tiene ese look de comedero para aves. ¿Qué te parece, Felipe? Fernando, está espectacular. Claro, una pregunta. ¿Esa cámara es HD, Full HD o tiene aún más resolución? Es HD, es HD. Es una cámara exterior HD con iluminación, perdón, con energía solar. Se alimenta y no tiene que salir el sol, digamos, todo el tiempo, sino con solamente la iluminación que pueda generar. En un día nublado, la cámara sigue funcionando y sin tener que estar dependiendo de la iluminación solar. Espectacular. Es algo, un lanzamiento muy chévere. Con respecto a los productos, como calentadores, tenemos este calentador que yo creo que ya tú lo conoces. Este calentador tiene su resistencia, pero tiene una particularidad que funciona como calentador y como ventilador. Entonces, es muy bonito, muy elegante y sigue siendo un producto inteligente que te puedes programar y conectarlo con otros productos, digamos, un detector de humedad o un detector de temperatura. Y entonces, el producto se puede apagar y eso ayuda porque tú sabes que esos productos también consumen mucha energía, pero la automotización y la automatización permite que ahorremos energía porque solamente podría accionarse cuando se esté necesitando la calentación. Y este, este es un muy chévere que es una chimenea inteligente, como lo puedes ver. No, está muy chévere, pero le tengo la pregunta del millón de dólares, Fernando. Sí, claro, me imaginé. ¿Produce calor o solo da la impresión? Porque hemos visto una en el pasado que solo tenían como el holograma, el videíto, pero no producían calor. ¿Esta sí? Sí, no. Esta sí produce calor. Aquí están, digamos, se ven la resistencia. Entonces, sí, sí produce calor. Y tiene la particularidad, como pasaba con la anterior, que se pueden conectar a otros productos inteligentes. Digamos, lo que te decía, para poder mirar la temperatura. Me gustaría mostrarte estas cámaras inteligentes, digamos, la que tú ya conoces, digamos, la variedad que tú ya conoces, esta que es una cámara con imán. Entonces, colocarla en cualquier parte, digamos, tiene su pedestal, tiene carga para siete días. Tú la cargas durante siete, creo que es alrededor de cuatro horas, y ya te queda una carga de siete días. Entonces, el, y tenemos de novedades estas cámaras. Pero espera, espera, voy a hacerle una pregunta de la anterior que está súper bonita, y es, ¿qué resolución tiene y solamente guarda en el dispositivo o de una vez sube a la nube la información? Sí, exactamente. Tiene resolución 2K y guarda en el dispositivo y también guarda en la nube. Es una, ahí está, digamos, puede guardar toda la, alguna información. Aquí está para la, ¿sí ves? La microSD. Sí, la memoria. Y adicional, pues, tú, y tú puedes comprar el servicio de VTA y placer storage para guardar la información de tu producto. Estas son cámaras, esta cámara me gusta mucho porque es una cámara que te permite que se pliegue sobre sí misma cuando, digamos, tú no quieres que te esté enfocando, digamos, y te genera desconfianza en las cámaras, la cámara tiene privacidad. Entonces, tú la puedes fregar. Y esta cámara es, este, una fija y una móvil, una fija y una móvil en el mismo producto. Entonces, es muy llamativa, muy bonita. Y, este, digamos, es uno de los lanzamientos de este año. Lo que te contaba, productos con tecnología solar. Esta es muy bonita. No tienes que estar hablando de los productos de la energía, sino que a través de la energía solar podrías manipular esa cámara que es para exteriores. Genial, genial. Esta sí es. Eso está genial, Fernando, porque uno de los principales problemas que generalmente se tienen en las azoteas, terrazas y demás, es que a veces no hay punto de alimentación. Entonces, con el panel, el usuario se ahorra eso. Sí, este es uno de los lanzamientos que tenemos para este año. Digamos, me gustaría como contarte, esta es una cámara, se llama Meridian, y es para, está enfocada en una cámara para niños. ¿Por qué es para niños? Porque tú, si echas este botón, y tú puedes hacer una, el niño puede hacer la videollamada hacia el papá, por decir así. Funciona también como un reloj despertador, y tiene una iluminación en la parte de atrás. Entonces, es como una camarita muy completa, muy bonita, y muy llamativa. Tenemos, le quería mostrarte, digamos, al llamativo, son las cerraduras inteligentes. Estas son las que tú ya conoces, tipo pomo, la cerradura normal que ya tenemos actualmente, que se lanzaron el año anterior. Pero esta cámara, esta cerradura, es el lanzamiento de este año de la marca VTi Plus. ¡Wow! Permite, lo que yo te decía, tiene un reconocimiento facial, porque tiene tres cámaras. Es una cámara de reconocimiento 3D, de la cara de los clientes, de la persona que lo está usando. Entonces, es una cámara que, ¿por qué es 3D importante? Porque, digamos, si alguien no puede poner una foto, la cámara sí reconoce la cara de una persona que tenga las tres dimensiones, no unas dos dimensiones como una foto. Eso es algo chévere que me pareció a mí, llamativo, y, este, digamos, es muy seguro que es nuestro objetivo. Y, Felipe, y por último, pues, tenemos toda la línea de iluminación, iluminación inteligente. Este último producto, ¿cómo están? ¡Hala! Este, me gustaría mostrarte este producto. Parece muy sencillo, digamos, ya tú conoces los sensores normales, pero este producto es un sensor de presencia. Es un sensor de presencia, que el producto reconoce el volumen de la persona cuando está en un espacio de alrededor de 4x4, 5x5. Digamos, podría activar otros productos, pero no con el movimiento, sino con la presencia de un cliente específico, o de una persona que tiene un cuarto. Eso es muy chévere, es muy bonito. ¿Esta es la evolución del sensor de proximidad? O sea, ¿esto me da más opciones y más precisión? Sí, exactamente. Tiene un ángulo de 120 grados, detecta hasta animales, sí. No solo personas, sino animales. Tiene un radio de 6 metros aproximadamente. Yo siento que es un producto que la gente de pronto no lo conoce y es muy necesario. El, digamos, aquí están los paneles que yo ya conocía del año pasado. Tenemos los, los, las cintas LED, que ya conoces también, iluminación LED. Y aquí está todo el portafolio de productos de switches. Digamos, el que es de consensor, de toque. Y también tenemos unos que se activan con el movimiento de la mano. Digamos, allá, aquí no está activando nada, porque no está conectando nada. Pero ya no hay necesidad de tocar. No solamente, eso ya estábamos tocando. Yo no pensaba que era lo último, pero aquí hay cosas mejores. Y el Smart Plug es uno de nuestros productos más ganadores y con el que recomendamos siempre entrar a la domótica de productos inteligentes. Y, pues, aprovecho como para mostrarte el boot, digamos, como sabes y como sabes todos tus, todos tus seguidores de, de, etc. Este, el, nosotros somos BTA Plus, la marca líder en automatización y domótica. Este es nuestro tercer año desde el boot, desde el CES de Las Vegas. Tenemos un stand de casi 70 metros cuadrados. La verdad que nos está mintiendo mucha gente. Estamos tratando de cumplir el objetivo de llegar a, a, a 10, este, 10 países donde distribuyen nuestros productos. Y el, y la adicional, pues, como, como tú sabes, actualmente tenemos 700 suscriptores o, digamos, personas que sean usuarios de la aplicación BTA Plus. Ya que este año, pues, llegamos a millones de usuarios de productos inteligentes. Entonces, este, hemos tenido una muy buena acogida y, este, porque, digamos, se sorprenden que somos, somos una marca colombiana. Pero, como yo te decía al principio, pues, somos una marca de productos que no tiene origen. Ah, bueno, quería mostrarte este, que no, no te lo he mostrado. Este es un, un sistema de seguridad. Y, entonces, cuando es sistema de seguridad, la particularidad es que tú puedes colocarle una SIM y no dependes ya del, ya no dependes más del Wi-Fi o del Bluetooth. En este caso, con la SIM ya es independiente, el sistema de seguridad. Entonces, ya siempre vas a tener este, la, no, no dependes de la conexión del Wi-Fi, sino con la misma SIM ya, ya puedes estar tranquilo y nunca, siempre tener seguridad en tu hogar. Fernando, dos preguntas. Frente a esta, esta alarma, generalmente, este tipo de dispositivos suele tener una suscripción. En este caso, si yo tengo la SIM, ¿ya con eso basta o, además, debo suscribirme a algún otro servicio? Claro, seguramente cuando se te acabe la, la suscripción no vas a poder, este, seguir manipulando el, el producto, no vas a poder, necesitas una suscripción de internet. Pero, pero actualmente, pues, se consigue, pues, montos muy bajos, ¿no? Sí. Yo creo que la seguridad lo vale, ¿no? La seguridad lo vale. Total. Y la segunda pregunta, Fernando, es, dado el conocimiento que ustedes tienen del mercado y la base instalada de usuarios que actualmente goza BPA Plus, la pregunta es, ¿ustedes creen que el consumidor colombiano y latinoamericano realmente le está sacando el fruto y el provecho a las cosas conectadas o todavía los casos de uso son muy básicos? Bueno, pues, tenemos la penetración de la domótica en Colombia, pues, va muy bien, o sea, más o menos lo que hemos calculado es que, eh, de cada, o sea, más o menos, de cada 500 personas, es el cálculo que yo hice, de cada 500 personas en Colombia, una persona tiene, tiene, tiene la capa con domotización. Entonces, yo creo que, digamos, que tenemos un potencial, ¿sí? Porque, digamos, de cada, de cada 500 una persona, pues, ya tiene un producto inteligente o una casa con domotización, porque el cálculo que hicimos fue que a partir de tres productos ya es una casa, no solamente un solo producto no es una casa todavía, sino que ya tres ya es un ecosistema de productos. Entonces, entonces, vemos que, que tenemos potencial y que eso es de aprendizaje. ¿Qué app quiere aprender? Aprender que con nuestro cliente puedes ahorrar energía inicialmente. Segundo, pues, darle seguridad a, para ti y a los tuyos y también a tus mascotas. Y tercero, el confort. ¿Cuál confort? Que de cualquier lugar del mundo puedes estar conectado a través de una aplicación, pues, de una aplicación VCI Plus, como ya te comentaba. Vamos a llegar a mil usuarios, digamos, más o menos, es como los, los cálculos, los números que nos va. Y créeme que año a año tenemos unos crecimientos importantes, no solamente en Colombia, sino a través de Latinoamérica. Entonces, vemos que las cosas están ganando, que la gente está aprendiendo, pero ven los beneficios. O sea, yo te lo digo, mi esposa no conocía los beneficios. Este, yo le di ingreso a, a mi, a mi, a mi, a mi servidor de mi vida y actualmente, pues, ya está pendiente de los beneficios a través de la casa, a través de su, de, de su aplicación. La cámara. Ya, ella sabía que yo, sí, exactamente, la cámara. Ahí vemos a nuestros hijos todo el tiempo y yo creo que es de aprendizaje y poco a poco la gente le está viendo los beneficios. Y, eh, una de, quería resaltar una última cosa, Felipe, es que nosotros queremos nuestro, nuestro objetivo también es la democratización de la domótica y de la automatización. ¿Y eso qué es? Es que, aparte, ya desde 29.900, tú puedes comprar un producto inteligente, una, una, un smart plug, un chupo inteligente, ya con esas barrancas a, a reenergía, a programar, ya poco a poco va a tener un ecosistema con una poca inversión y, pues, colombiano. Perfecto, Fernando, muchas gracias y próximamente lo estaremos invitando nuevamente para que hablemos de algunos productos en particular. Gracias, Felipe, y también te recuerdo que el mes de febrero vamos a hacer el lanzamiento de nuestro turno, son casi unos 250 metros cuadrados de productos inteligentes, y también están invitados a la final. Vale, muchas gracias. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe.